Hola, yo soy Silvia y sean bienvenidos al mundo infinito de los libros donde no encontrarán salida Como verán en el título del video, vamos a sortear un libro en este canal Es nuestro primer sorteo y estoy súper emocionada Volvamos a dos semanas atrás, cuando estaba haciendo el quehacer de su casa Y de repente voltea y vio su calendario y ve que es abril Ella dice, oh, en este mes vamos a celebrar el aniversario del canal, dos años Y entonces pasó lo siguiente, un momento, ¿en qué día estamos? Y eran veintitantos y entonces de qué digo, pero nuestro aniversario es el dieciocho Entonces voy y checo y sí, era el dieciocho Entonces no hicimos nada y le dije a Luna, hey, no hicimos nada para celebrar dos años Y pues fue como de, ¿qué haremos? Entonces sabíamos que Alberto Villarreal iba a venir a la fila, que es la Fera Internacional del Libro de Arteaga Yo le dije a Alondra, o Alondra me dijo a mí de que pues va a venir, que tal si compramos el libro Que nos lo firme y lo sorteamos Y dicho y hecho, así que aquí está el libro, es nuevo, como verán es nuevo literal O sea, solo lo abrimos y para firmarlo, que aquí está la firma Así que, ¿qué van a hacer para ganarse este ejemplar? Lo que hacer es estar suscritos al canal Darle me gusta Y en los comentarios poner Yo por un libro allí Y poner una, no sé, por ejemplo Yo por un libro, me diría hasta Italia Yo por un libro, o sea, algo muy, 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 muy creativo Muy original Y que nosotros digamos, wow, esto no me lo imaginaba Y el comentario más creativo y que cumpla con los requisitos anteriores Se va a ganar este ejemplar Pero ojo, este concurso solo es para la República Mexicana Solo es para México, solo es nacional Tienen toda una semana Tienen de hoy domingo 14, si lo subo hoy Tienen de hoy domingo 14 hasta el sábado 20 Después de esta fecha Ya no Ya no se aceptarán Comentarios Entonces Después de Tienen hasta el sábado 20 Y supongo que Después de ese sábado Al otro sábado Vamos a decir a los ganadores Así que Mucha suerte Y felices Juegos del Hambre Bye